Bueno, hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el capítulo número 9 y bueno, estuvimos reparando un poco después de la cosecha de cebada y acá, bueno, nos llamaron para ir a trillar un campo de soja mientras crece la nuestra, que bueno, como la nuestra es de segunda, todavía no está así que vamos saliendo nomás ahí les muestro el campo es el campo número 47 que tenemos acá ladito en la estancia así que bueno nos llamaron para ir a trillar el campo de soja así que vamos a ir a trillar el campo de soja nomás se empacó el leo se empacó, nos queda arrancar parece que tengo un billo en medio del leo del cumino yo tengo que entrar acá y buscar las plataformas está medio complicado el lugar de las plataformas pero bueno arranco, arranco vamos a la dosis de mi forma pasa despedisimo la maquina tengo que interesar la dirección porque si no nos pasa pero bueno, ahí vamos después bueno, alguno que se enganche el Valtra y se lo traiga con los acopladitos acá o no sé si quiere Nicolás ah dale y después venimos a buscar la chata y llevamos la chata con el tanque y ya dejamos ya todo el tanque se lo llevo el Rocco atrás también lo dejo y después la chata la llevamos con la casilla y listo así que que hermoso que queda todo lavado si viste, suplanteamos todo, dejamos todo limpito y bueno porque tuvimos que reparar por eso limpiamos sino que quedaba sucio hasta que terminamos toda la campaña como un auténtico crota con higiene como un auténtico crota con higiene o sea yo acá terminamos complicado para salir gente hay que saber salir pero bueno, nadie sabe salir bien todavía de acá porque es la primera vez que estamos probando lugares no me pasa, agarré la canción era estamos probando lugares así que salí que yo voy a enganchar los dos los dos semilleros si bueno bancarme que salgo seguro que voy a arrancar algo arrancá las bolas hay tanta paciencia que te toca tener ahí está vamos a salir mucho para acá porque si no no podemos salir y acá plantar bolas así que bueno gente ahora cuando tengamos todo el equipo listo para salir sigo grabando bueno gente ahí estamos listos para salir así que voy a salir yo primero estamos acá nomás tampoco estamos tan lejos así que che que pasa que se me está deslayando aperitas te recuerdo que estás grabando si también así que bueno le va a salir dulceba tranqui tranqui a 20 vamos a mandarle no así que bueno nosotros ahí como ven bueno ahí falló la sembradora no sé que pasó ahí pero bueno ya nosotros fumigamos todo tenemos todo fumigado hay un pedazo creo que del campo de la estancia que no está fumigado porque no nos alcanzó el líquido y bueno lo dejamos así total es bastante chico no nos va a rendir mucho pero pero por lo general tenemos todo el campo es más grande que desde nosotros lo tenemos fumigado así que va como fin hermoso es el otro es donde está la entrada de este campo será no yo me parece que viene una vez me parece que agarramos mal si está del otro lado del camino me parece si agarramos mal hay que agarrar acá a la izquierda y queda acá a la vuelta no pará 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 estamos yendo al 48 no si o 47 el 47 ah el 47 la entrada está del otro lado ya te digo si allá en la esquina está agarrando mal boludo para el otro lado está allá pero está seguro y acá mirá que guine boludo yo le trabajaba a este loco pequeños problemas pasá roco así pego la vuelta se le hallé que estaba del otro lado tipo del lado del oscilo no porque allá no hay camino no hay calle se corta o sea sigue pero vamos a tardar una eternidad espera me dio para pegar la vuelta así que bueno gente cuando encontremos la entrada seguimos bueno gente al final tuvimos que meter un campo da la vuelta porque he porfiado el seba y la entrada está del otro lado bueno que bueno que nada más es así que bueno no estaba sembrado el campo y nos pudimos meter tranquilamente a la vuelta así que ahora cuando lleguemos a la entrada sigo bueno gente ahí vamos nosotros en el campo de soja este no es el nuestro es uno que nos llamaron con la venta más que ya así que bueno estamos haciendo un poquito de plata mientras que mientras trece en nuestro campo porque le meten las sojas de segunda así que va a tardar a crecer y bueno después de las sojas de primera ya la estamos trillando nomás ehh este año no paramos la trilla claro vamos a tratar de no parar la trilla porque primero necesitamos sacar de encima del préstamo que pedimos para tener todo lo que tenemos y después de trillar nuestro campo y después armar nuestro o sea terminar de trillar nuestro campo y bueno si terminamos de trillar nuestro campo y sacamos el préstamo ehh digamos si nos sacamos de encima del préstamo ehh seguimos trillando para tener más plata nosotros y y poder avanzar un poquito más seguimos haciendo contratos y si no nos logramos sacar encima del préstamo vamos a seguir también nos logramos acá encima del préstamo porque el objetivo de esta campaña es sacar del préstamo encima entonces ya para la próxima campaña que hacemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos todo lo que trillemos ya va a ser para nuestro ahora nuestro vamos sueldo bancario parra estamos acá con el ceba igual en fotos se fue a buscar la camioneta y ya está por dar la vuelta ya si está dando la vuelta y bueno este campito que se mueve en hectárea tona ahi les voy a decir son veinte y pico hectáreas ya ven si once once hectáreas no es mucho asi que bueno vamos a terminarnos rapidito aparte no está ardiendo ni mucho ni poco está ardiendo ahí mas menos porque tiene mucho suyo y asi que bueno ahora te veo un rato pequeño para que veas un rato para que veas un rato ya está ya está ya está ya está no está si ya está ¡Suscríbete al canal! 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 lo que parecía porque había también contenido solamente para miembros pero eso ya lo voy a poner más adelante porque si o si tengo que tener como tres o cuatro miembros así que es opcional no les estoy diciendo que se unan pero el que quiere seguir apoyando el canal puede hacer así que bueno acabamos de terminar el lotecito pero como dije antes nos costó bastante terminar este lote así que yo calculo que con este lote vamos a estar pagando el plétamo pero bueno ahora cuando termino ya preparamos todo para salir y terminamos bueno gente hasta acá el capítulo que voy ahí estamos descargando ya el acoplado sacamos como 5 o 6 acoplado de esto rindió bastante pero también nos hizo renegar bastante porque bueno entre que se atoraba la máquina y todo también bueno sacamos 5 o 6 cargos de esto los tratorios trabajaron bastante y el dueño del campo nos dijo que nos iba a pagar lo que corresponde se nos iba a pagar bastante ya que bueno cuando estuvimos renegando el loco sabía que íbamos a terminar ese tiempo ya dijo que nos iba a pagar bastante y que no nos hagamos problema por eso pero bueno estuvimos como 7 o 8 atoradas en la última pasada porque había mucho mucho yuyo así que bueno aparte la soja también se está pagando bien y como sacamos 5 o 6 carros todavía nos falta sacar estos dos carros y en la torva del tractor quedó o no? en la torva del seba bien en la del seba también quedó que está allá así que bueno gente voy a ir despidiendo el equipo de por acá y esperemos que con este pago o este pago de este campo más ya estaremos pagando el préstamo así ya estamos libres y ya con toda la maquinaria que tenemos ya vamos a andar bien para... para seguir cosechando y seguir haciendo lo nuestro así ya salimos adelante bueno nos vemos gente, vamos a ver cuánto nos pagan mañana porque bueno el seba sí tiene que ir así que dejamos esto por acá y mañana seguramente nos paguen y nos vemos, un saludo, hasta la próxima, chau chau y ya vamos a ver